Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Cómo imaginarme esa vida sin tu amor Si te necesito igual que el agua Me derrumbaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal Mortal Por eso mi amor, hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Cada día es más importante que vivir junto a ti C C C C 500